Hola amigos, espero que estén bien todos para las personas que aún no me conocen, mucho gusto Mi nombre es Kevin Arváez y hoy les doy la bienvenida a un nuevo partido, casi se me metió una mosca en la boca Gracias Uy amigos, yo nunca había visto tan lleno esta entrada, ah es que creo que eso es para, bueno no sé, creo que van a llenar un poquito más la tribuna familiar Bueno no sé, miren es que miren Antes de empezar quiero recordarles que no soy hincha de ningún equipo para que sepan de una vez, yo vengo a visitar aquí el estadio cada 8 días Sin importar quien sea el que juegue, para que traerles a ustedes como un resumen del partido y como lo viven la gente aquí adentro del estadio Bueno amigos, también les quiero recordar que no olviden que pueden descargar la aplicación de OneFootball Aquí abajo les voy a dejar el link de la descarga para que les quede más fácil de encontrar Bueno amigos, les comento, Santa Fe viene de una buena racha, creo que están entregando algo ahí adentro pero pues no sé Entonces vamos a ingresar, voy a dejarles con unas tomas aquí afuera que hay como unas banderas Entonces para que ustedes miren, veremos que hayan goles, que hayan buenos goles y que haya buen fútbol amigos Amigos, hoy no estuvo tan fea la entrada, estuvo como más suave Hoy están entregando eso amigos Amigos, ya estamos adentro pero está haciendo mucho sol, demasiado y yo no me aplique bloqueador Entonces, basta, miren lo que estaban entregando a todos Ya estamos aquí con este hombre Hoy ganamos 2-0 si Dios quiere 2-0 Un saludo para Camilito Número 7 En el banco de independientes de Independiente, Santa Fe Omar Rodríguez Número 1 Son de quien los va a hacer pero todos ganan goles Juan, Daniel Roa, Número Amigos, ahí salieron los protagonistas ya Suerte, suerte para cualquiera de los dos que hayan goles Que gane el mejor Aunque casi siempre no pasa eso Pero bueno, que gane el mejor es que mejor juega El Cristado juega muy bien Y quiere la mejor cantera de Colombia Vamos a ver cómo les va El Cristado juega muy bien El Cristado juega muy bien Se empezó el sol No, Dios mío Nunca vamos a quemar la cara con esta volteada de gorra No se va con el canal porque hayan goles con el sabor Si no le lo daría a las 3 y cuarto No es malo Pero el sol me jode Me jode a mí Primera jugada hay tiro de esquina Se vino la contra de Envigado Eran muchos más de Envigado que de Santa Fe Y se vino ahí este man Seis minutos amigos y está muy bueno el partido Pero ya empezaron, no empezaron Dos llegadas de Santa Fe y muy buenas Envigado tuvo un contragolpe Pero no tuvo como la forma de terminarla bien Porque tenía peligro Los niños se activaron allá con el escudo de Santa Fe Minuto 10 amigos, 11 Y hay un tiro libre de Envigado A que 40 metros le pongo yo 14 minutos amigos y ya se fue el sol Y una aproximación de Santa Fe Amigos, minuto 17 18 Y ya está amonestado en 3 Por Santa Fe Y uno por Envigado Envigado, en lateral izquierdo Ya nos amonestamos en el minuto 18 Está haciendo mucho sol Marica no, no Amigos, se ve No puede grabar bien No sé qué me faltó Qué jugadota Amigos, minuto 22 Santa Fe con una muy buena jugada colectiva Trato de llegar No estoy de pie porque Esta vez me duele como un pie No sé Estoy como malo No juego ni nada Y vea, ya ando lesionado Amigos, trabé apenas Trabé apenas Qué pelota Menos mal lo grabé Menos mal Con el deduque, amigos Casi no lo grabo Casi me duermo ahí Oh Nacho de la Cabeza Yo siempre voy Yo soy Inchael El león Como león Escucha lo que me dio La atención Esta banda se merece Ser campeón Oh Nacho de la Cabeza Yo siempre voy Yo soy Inchael El león Alta No hubo nada El árbitro dijo que no hubo nada Así es que me gustan los paroles Ya hay pa' acá Ya hay pa' acá Porque no Si malo está Que salta Como león Yo soy Inchael León Yo soy Inchael 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 Este man tuvo que estar muy estresado en el trabajo Porque vea O sea que brinca No mentiras De pronto brinca así siempre Amigos Estoy durmiendo en esas grabaciones En esos grabamientos Estoy durmiendo Estoy durmiendo Porque vea Casi otra opción Y no la bravo Bueno Tiro de esquina en Vigado Voy a concentrarme amigos Porque estoy durmiendo mucho Uy Amigos Estaba grabando ahí el canto Casi me duermo otra vez Y así nos grabó los goles Todos más duques ya en este día Esto se ve bueno para los muertes goles Que acaba un recogado Y se ponen más juguetes Vamos Solo pido que vaya el specialty Solo pido que vayan al frente Y vaya donde vayas Tiro es el nel Amigos Tiro libre creo que va a cobrar Zambuesa Está muy cerca del arco Vamos a ver Vamos a ver si en este semestre me grabo un golazo Porque hace un semestre y no me grabo un golazo No, muy duro Zambuesa Durante hago cobrar a mí, no Me pego mejor Así como el palazo de Euriza Uy, qué atajado Amigos, qué atajado Bien envigado con el tiro de esquina Amigos Amigos, minutos ya 45 cumplidos, dieron un minuto A ver Bien envigado la última opción Amigos, pitaron, pitaron La última envigado y se acabó Amigos, en este momento están haciendo como un desfile de los que entrenan en Santa Fe Los mayores Vamos a grabar a los chicos Amigos, son más de los niños Miren todo eso El futuro de Santa Fe Amigos, ya salió Santa Fe No demoran salir envigado De pronto se quedaron en el baño Amigos, salió envigado Amigos, comenzó el segundo tiempo Bueno amigos, ya salieron Esperemos que allá en los fútiles donde haga uno envigado se pone bueno No es que le esté echando las alas a Santa Fe Pero a mí me gustan los partidos así, ida y vuelta Entonces esperemos a ver cómo sigue el partido Para que haya más bullies Amigos, tiro libre para envigado No, está bastante cerca Vamos a ver si me vuelvo a grabar un gol de tiro libre Porque no, no volví No, pero es que así Se puede golear esto, amigo Se puede golear esto, Dios mío La gente está más contenta que nunca Ojalá no empezara a temblar Porque me da miedo, amigo Yo como siempre Como siempre grabando lo mismo Pero amigos Pero amigos, minuto 60 Y un tiro libre de envigado Está en la PM Pero, uy, vea Uy, marita Uy, marita Y se vino la contra Ese busque las peleas todas Ganó ahí esa pelota Y vea lo que terminó Él no renuncia No renuncia, eso no vuelve Se va Andrés Y toda la gente aplaude Debería haber tarjeta gris Un cárcel Hay entradas muy duras Se viene Sustituciones Debería ser la voz esa De verdad que sí Igualita Sustituciones Sustituciones 7 Y se retira Ay, pegó en el palo Siempre Siempre grabando lo último Siempre No Ay, se le quedó otra vez Haciendo la misma a Kevin Otra vez Kevin Haciendo un master No grabando la ocasión de golpe Raro Amigos, minuto 85 Y ya se va a acabar el encuentro 3-0 Ay, marica Pensó que era Neymar Y después resultó Haciendo un Esteban Qué excepción ese master Hubo un palo Y no lo grabé No Estuvo bueno este partido Ya se va acabando el partido Ya a minuto 90 Si de pronto te gustó el contenido Puedes suscribirte Bienvenido Creo ese partido 3-0 Amigos Ay, mira Casi llegando en vivo No sé cómo era lo que yo dije Pero pues Hubo goles Hubo goles La gorrita Nunca falla Lo he hecho Lo he hecho Ah, mentiras Ya se ha acabado el partido 3-0 Bueno amigos Hubo unos palos ahí No grabé educaciones Pero Vamos en otro video Los vemos con las mejores Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me peace night I don't want to jinx it, baby I don't want to jinx it, baby I don't want to jinx it, baby